Alberto Fernández está tomando unas vacaciones caras y pagas por los argentinos. No va a conseguir prácticamente nada de esta gira europea que hasta los propios hombres que rodean a Alberto Fernández la plantean como un momento para distender la pelea interna. ¿Realmente la Argentina está viviendo un momento para que su presidente se mande a mudar, como decía mi abuela, a una gira europea? ¿Realmente creemos que el girismo, el exceso de giras, los presidentes, los funcionarios, los gobernadores que estuvieron en Israel nos vienen haciendo el cuento, te lo cuento, desde hace años, de que los políticos argentinos cuando salen en gira nos traen grandes soluciones. Es una gran mentira. Me decía un amigo que ocupa un lugar muy importante en una empresa multinacional alemana y es argentino, vive allá hace 20 años. Los políticos en Alemania, por ejemplo, no hacen giras para conseguir inversiones. Hoy estamos en la era de internet. Hoy los balances de las empresas se conocen transparentemente. Las reglas de juego están clarísimas. Se pueden obtener grandes inversiones sentados desde aquí con un gobierno eficiente e interconectado con el mundo. La pantomima de tomarse un avión, armar una gira, sacarse fotos, llevar periodistas para que te hagan la corte no solamente es vieja, es provocadora. Dicho de otro modo, el problema lo tiene acá, Fernández. Lo tienen con Fernández. Cristina, solucione ese problema. Porque recién lo repasábamos con Enrique Cebach. ¿Qué le va a ofrecer a España, Francia o Alemania? ¿Gas? ¿Más trigo, más maíz? ¿Con qué programa económico? ¿Está incentivando al campo para que siembre más? ¿Está generando incentivos a las empresas petroleras para que inviertan? ¿Cuánto tiempo demorará el gasoducto? Estamos comprando gas. Estamos importando energía. Estamos quitándole subsidios después de una política absolutamente mentirosa, falaz, que ahora el ministro de Economía descubre, después de dos años, cómo hay que hacer las cosas. Y también en forma provocadora nos dice esto. Poneme el audio 1 de Guzmán, que me parece insultante al sentido común y la inteligencia mínima presunta. Uno se pregunta, ¿en qué país del mundo ha funcionado para encauzar un sendero de desarrollo con inclusión social, tener subsidios energéticos de 3, 4 puntos del producto? ¿En qué país del mundo funciona que haya déficits persistentes financiados por una moneda que la gente, por la inflación, empieza a dejar de querer? Eso, la verdad, no hay ninguna articulación teórica que te diga, eso va a funcionar. Es insultante a mis oídos que el ministro de Economía nos tome el pelo de esta manera. Hace más de dos años que dirige una política económica estafadora. Porque todo lo que viene haciendo atenta contra la moneda. Porque el Banco Central no cuida la moneda. La devalúan permanentemente, ofrecen variantes artificiales para que la gente se quede en papelitos de colores que emite el Banco Central. Desde que asumió e hicieron campaña, prometieron, prometiendo gas barato y luz, contra las políticas neoliberales del macrismo. ¿Sabés qué están haciendo? Están haciendo lo que intentó hacer Mauricio Macri, lo hizo de un tirón, lo eyectaron al ministro de entonces, a Juan José Aranguren, y han vuelto al redil. Y ahora descubre este muchacho que le hizo el cuento a Cristina para ser ministro, ahora descubre, o nos pretende hacer creer, y se lo hace al círculo rojo, a los empresarios, que es el racional. Entonces habla como un tipo que no pertenece a un gobierno populista, sino que ahora pertenece a un gobierno liberal. solo porque ahora le conviene aparecer contra Cristina Fernández de Kirchner. La estafa no podría estar más al descubierto. Mientras Alberto se va de gira, vos padecés los aumentos recurrentes en todos los precios de la economía, eso es la inflación. Mientras Alberto se va de gira, a sacarse de encima la fobia que le tiene a Cristina, el país se hunde un poco más. Cristina hoy es presidente de la nación por un par de días, por dos o tres días. Nada podría estar peor. Nada podría hacer el presidente desde un paseo costoso, engañoso, que solo lo termina exponiendo a la desnudez de su debilidad, de su inconsecuencia, de su inutilidad para conjurar la crisis. Cuando vuelva, la Argentina que encontrará a Alberto estará un poquito peor de que la que dejó cuando se fue.